La cirugía es la rama de la medicina que se dedica a curar las enfermedades por medio de operaciones. Existen diversas ramas como la cirugía general, que se encarga de las operaciones gastrointestinales como estómago, paso, páncreas e hígado. También abarca la cirugía teóricas no cardiovasculares. También está la cirugía ortopédica, que tiene como objetivo la solución de problemas del aparato locomotor, tanto sus partes musculares como óseas o articulares. Estas buscan solucionar lesiones agudas, crónicas, recurrentes o traumáticas. Por otra parte, la plástica es una especialidad quirúrgica que tiene el objetivo de restablecer o embellecer la forma de alguna parte del cuerpo, en lo que se refiere al embellecimiento. La rama especializada recibe el nombre de cirugía estética.